bienvenidos a su canal faro austral tv en esta ocasión les presentaremos la segunda parte de la historia de los partidos políticos en méxico si no has visto aún la primera parte la puedes encontrar aquí abajito en la descripción pues ahí hablamos acerca de los inicios de la vida política en méxico sus primeros intentos por consolidar grupos u organizaciones y el enfrentamiento entre estas distintas facciones por sus ideas de nación finalizando con la guerra de reforma y la llegada de el famosísimo porfirio díaz al poder cuando porfirio díaz tomó la presidencia de méxico bajo los ideales del liberalismo las leyes de reforma y con la mayoría de la población del país apoyándolo parecía que por primera vez sería tangible que en la nación se consolidara el espíritu democrático republicano y federalista pues hasta ese entonces la política mexicana pecaba de jacobina esto en sentido de que la vida electoral del país siempre resultaba en intrigas y conspiraciones que terminaban por convertirse en rebeliones armadas que sólo generaban bandolerismo destrucción y caos sin embargo los grandes intereses económicos y políticos que habían sido afectados por la reforma la intervención francesa la acechanza de los estados unidos y el debilitamiento del clero afectaron que dicha posibilidad se esfumara en medio de este panorama díaz optó por una política más bien positivista en el sentido que reclamaba a la libertad e igualdad y buscaba como decía su famoso lema el orden y progreso de la nación claro que para que esto se llevara a cabo el mandatario tuvo que sustituir a la república liberal democrática por una república más bien liberal oligárquica en la que la incipiente burguesía encontró su medio de empoderamiento aunado al anterior las constantes pugnas que hubo entre las diferentes facciones políticas no había permitido el desarrollo de partidos políticos que dirán pauta al desarrollo de la vía democrática de la nación además de que días en general no permitió la competencia política pues éste hizo uso de la represión contra aquellos que se le oponían y entre sus aliados ninguno se le podía igualar al viejo caudillo ya que su popularidad era tan alta que no había quien lo superar cabe destacar que días de igual forma obligó a incorporarse a su sistema de gobierno tanto a sus aliados como a sus enemigos políticos esto para evitar la sublevación en su contra por medio de chantajes o sobornos para 1909 los únicos grupos políticos existentes eran junta central porfirista elaborada en 1891 círculo de amigos del general porfirio días realizada en 1896 la junta central del círculo nacional porfirista en 1896 y el partido nacional porfirista en 1904 en consecuencia durante toda su dictadura la hegemonía política que tenía el general también había frenado el avance de la vida política del país así fue como este caudillo vino a ser el héroe de la paz una paz impuesta pero necesaria quizás para el turbio momento por el que pasaba nuestro país ya que para 1900 con sus 70 años a cuestas porfirio días había llegado a la cúspide la nación estaba en completa paz y la prosperidad parecía estar por primera vez al alcance de la nación tras el descontento de días por el triunfo de madero en las elecciones de 1910 y negar este se desencadenó una gran molestia en la sociedad que posteriormente provocaría la lucha que acabaría por sacarlo del país y pondría a madero en el poder aunado a esto se daría pie a todo un movimiento de diferentes ideologías y necesidades que se habían callado durante la dictadura y que posteriormente desatarían muchos enfrentamientos entre las diferentes facciones que surgieron a raíz de este problema en sí méxico vio el estallido del movimiento revolucionario y nuevamente las diferentes corrientes ideológicas fueron desarticuladas en principio para luego dar paso a una conciencia nacional para restablecer el orden la legalidad y el país del futuro esto en conjunto con una clase media creciente representativa de la intelectualidad de aquel entonces fue un factor clave del futuro cambio político en razón de que el movimiento del partido liberal fue secundado por estas clases marginadas del poder y tuvieron gran influencia en el ascenso del maderismo al darle ese sentido popular al anti reeleccionismo con la toma del cargo presidencial por parte de madero y su intento de una política conciliadora con todos los bandos en pugna muchos de los que habían apoyado al nuevo presidente decidieron desertar y formar su propio movimiento lo que más tarde desataría el golpe de estado de victoriano huerta y la división de los caudillos que se habían unido para vencer a porfirio días con la posterior derrota de huerta y tras años de lucha entre caudillos por sus roces ideológicos en 1918 venustiano carranza parecía al fin tomar las riendas del país ya que fue él quien prácticamente tomó el papel de organizador político durante todo el conflicto así fue como se logró finalmente el predominio político más no la unidad política pese a todo carranza pudo sentar nuevamente las bases de la democracia y trató de suprimir las desigualdades que se dieron durante el porfiriato el primero de agosto de 1918 carranza expidió la primera ley electoral que méxico hubiese conocido lo que permitía el inicio de una organización cívica para que en los años subsecuentes se crearan los primeros cuatro partidos políticos que junto a la antireleccionista fueron los precursores de los que actualmente existen pero en base a esa ley electoral las primeras agrupaciones partidistas fueron creadas con intereses bien definidos y en los que caudillos de la revolución tenían fijados sus objetivos por lo que otra vez la vida política del país se dispersaría nuevamente volviendo a dejar de lado los anhelos de una vida política más homogénea además de que en esa época el instrumento para orientar y resolver los problemas nacionales no eran las fuerzas organizadas sino los propios caudillos que apenas apoyaban estas organizaciones para mantener vigente el proceso de la revolución de acuerdo a la propia concepción que ellos tenían si el vídeo te gustó no te olvides dejar tu like y compartir con tus amigos recuerda que puedes encontrarnos en nuestras redes sociales como colectivo faro austral en facebook e instagram y si quieres que hablemos sobre algún tema de tu interés con gusto tomaremos en cuenta tu opinión sin más que agregar esto es todo por nuestra parte y nos vemos en la próxima ocasión